Aquí hay unos arcos que se encuentran pegados aquí al templo de San Francisco, aquí en Guadalajara, Jalisco. Son unos arcos que ya tienen muchísimos años. No sé exactamente qué indica hay, pero los arcos ahí, aquí están. Aquí también tenemos... Vamos a ver cómo dice San Francisco y el Lobo. Así se llama esta escultura. Ah, está bien. Bueno, aquí podemos ver toda la historia de San Francisco y el Lobo. Aquí podemos ver todas las letras. Ahí las tenemos. Entonces aquí está San Francisco y el Lobo. Es un monumento que se encuentra aquí afuera del templo de San Francisco, como les digo. Y tiene todas sus letras. Aquí tiene el nombre del escultor que hizo todo eso. Aquí está un loito de aquí del templo de San Francisco. Esta escultura que pusieron aquí. Para que la gente los mire. Como pueden ver. Aquí tiene toda la historia. Dice que los motivos del Lobo. ¿Cómo ven, mis amigos? Aquí en esta placita es donde está todo esto. Aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Espera. ¿Qué les parece, amigos? Bien, mis amigos. Espero que les haya gustado este video. Quise para todos ustedes aquí desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo para todos ustedes amigos, hasta pronto.